Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 constitucional. Tiene usted el uso de la palabra distinguida, senadora Dolores Padierna. Con su venia, presidente. El pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En él recordamos la ardua lucha que las mujeres hemos llevado a cabo en favor de la igualdad, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la paz y el desarrollo. A lo largo de la historia de nuestro país, hemos luchado en pro del acceso y goce pleno de los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. En esta valiente lucha, llevada a lo largo de muchos años, quiero destacar dos hechos importantes. El 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para los puestos de elección popular. Ocho años después de ese histórico suceso, en 1961, se nombró a la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la jurista María Cristina Salmorán. Como hiciera mención la ministra Olga Sánchez Cordero, doña Cristina Salmorán fue desde siempre una mujer consciente de su circunstancia histórica y así lo hizo saber en su discurso de toma de posesión como ministra al señalar que al concurrir a la integración del más alto tribunal, acrecentaba en ella la satisfacción de servir a la patria y que encaminaría sus esfuerzos a lograr ese objetivo. Pero destacó que ella lo haría en su doble carácter de mujer y de abogada. Otro hecho, a los 54 años después de ese hecho histórico, solamente han sido designadas como ministras a lo largo de 54 años, solamente han sido designadas como ministras nueve mujeres. Libier Ayala Manso fue designada en 1975, Gloria León Orantes en 1976. En el periodo del 83 a 1988, se designó a las ministras Fausta Moreno Flores, Marta Chávez Padrón, Victoria Adato Grin, Clementina Gil e Irma Cue Sarkis. En 1995, se designó a la actual ministra Olga Sánchez Cordero y por último en 2004, se designó a la ministra Margarita Luna Ramos. A lo largo de 54 años, solo nueve mujeres han sido ministras. Hoy, la Suprema Corte solo tiene dos ministras, demostrando la inequidad que se tiene dentro del Poder Judicial en México. Lo anterior se acrecienta si tomamos en cuenta que en la pasada designación del último ministro de la Suprema Corte de Justicia, dentro de la terna que envió el Ejecutivo Federal a esta soberanía, no se tomó en consideración a ninguna mujer. Habiendo mujeres destacadas que pudieran haber ocupado el cargo y que no tienen un pasado tan cuestionado como el de Medina Mora. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la participación de las mujeres en los máximos tribunales de justicia se duplicó en el periodo 2001-2011 en América Latina, pasando de 10% a 23%. Solo México mostró retrocesos. En las supremas cortes de Estados Unidos, el 33.3% son mujeres. En Brasil, un 20% son mujeres. En Argentina, un 29%. En Chile, un 25%. En la Unión Europea, un 32%. Y cabe señalar que existen casos muy marcados donde el acceso de las mujeres a puestos relevantes en materia judicial se han dado de manera plena en la Suprema Corte de Canadá, por ejemplo, donde de los nueve asientos para ministros, cuatro son ocupados por mujeres, recayendo además la presidencia de ese máximo cuerpo judicial en una mujer. Por el otro lado, existen países donde el acceso de las mujeres a dichos puestos es casi nulo, como lo es el caso del Reino Unido, donde de 12 lugares, solo uno es ocupado por mujeres. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, en sus observaciones finales hacia México 2012, reconoció que dicho Comité observa con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias hacia las mujeres, por lo cual se emitieron recomendaciones orientadas, entre otras, a que el Estado mexicano adopte medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el mercado laboral. Es preciso mencionar que en esta soberanía se han impulsado acciones tendientes a fomentar el acceso pleno de las mujeres a puestos de mayor relevancia. Con la Reforma Constitucional en materia de transparencia, por ejemplo, se dispuso en el párrafo 11 de la fracción octava del apartado A del artículo 6º Constitucional que para la conformación del organismo garante del cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, se deberá procurar la equidad de género humanos de las decisiones del Estado y de nuestra Constitución en el Poder Judicial, donde se consolide como acceso pleno de las mujeres a la integración del mismo, como lo sea la igualdad entre los géneros. Por lo cual, esta iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo tercero al artículo 95 de la Constitución con el fin de estipular que en la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantizará la equidad de género. México no debe seguir rezagado en fomentar prácticas encaminadas o hacer retrocesos. Las regresiones se están dando en todos los órdenes. Ya ahora el Ejecutivo Federal solo manda ternas de puros hombres, excluyendo a mujeres destacadas, calificadas y de larga trayectoria. Debemos alertar de esto para que en los avances en materia de género no se retroceda. Ojalá se logre que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no desaparezcan las mujeres y más bien los nuevos nombramientos sean para mujeres. Es cuanto. Gracias. Gracias a usted, senadora Túrnes y a las Comisiones Unidas de Fundos Constitucionales para la Igualdad de Género y de Estudio Legislativo Segunda.